No se ocupa mucho pa' decir verdades La vida no es cosa buena, no para varios cobardes Las mentiras no son de hombres respetables Como siempre ya han salido los tres, cuatro tacuaches Y empiezan los besos de este corrido Lo he dedicado a un amigo al que quiero presentarle Pa' dir agua todo lo ve pasar seguido Y en un rincón de la sierra siempre llega a visitarle No voy a decir más de lo que no debo Pero pongan bien cuidado, no todo es tener dinero No presumo de tener grandes fortunas Porque eso no es importante, tengo amigos verdaderos Pa' no darle tanto giro a la moneda Tengo amistades que pesan pa' que los tomen en cuenta Quiero que hay mi buen amigo y mi compadre Y cuando sea requerido siempre he logrado rifarse No todo el tiempo me encuentro trabajando Y ya después de un trabajo me gusta darme un descanso Rodeado de mis fieles buenos amigos Los juniors tocando en vivo, brindando y también cantando Me despido ya termine de cantarle No puedo dar más detalles, se retira el compadre Edgar Mi mano bien firme siempre para amigo Y sin hacer tantos ruidos me voy pa' madir aguato No puedo dar más detalles, se retira el compadre Edgar